Mi caballo De ser llanero Para quien pido respeto De aquellos que me lo vieron De muchas de mis andazas Por los campos y los pueblos Buscando en los horizontes Motivos para un recuerdo Mi caballo La inquietud que tuve desde pequeño Para dejar muy en alto El nombre que a mi me dieron La mujer la inspiración Que el amor me dio primero Sin ellas no fuera yo Compositor y coplero Cuando muera mi caballo Los corrales y potrero El cané y la majada La tira y el bebedero Mi par de escuelas de plaza Y la puerta del tranqueo No dejarán con el llanto Tranquilo el caballicero Cuando muera Cuando muera Como dije mis hay No pasé trotero No agradezco Música Ay, cuando muera mi mujer y yo me quede soltero No me volvería a casar, si en algo la considero Ella es todo para mí, traicionarla no puedo De lo contrario respeto, cariño verdadero Que en caso de que la muerte me sorprenda a mi primero Le ruego que me despida, sin lloros en el entierro Y que mi pelo de guama lo guarde el sepulturero Que no lo cambie por otro, así sea de tercio pelo Aunque si me lo permiten conmigo yo me lo llevo No vaya a ser el que me vaya, es pena porque lo dejo Cuando todo haya pasado en los años me libero No déjenme dividirme sus oraciones al cielo Que yo desde el más allá del peligro lo defiendo Cuando me pude encantar, decimos los de un llanero No me busquen que no estoy allá en el cielo, nos vemos